Acerca de este tema, ahora mismo nos vamos en vivo y directo con nuestra compañera Yarisol Quintero. Información importante hasta ahora. Yaris, te escuchamos. Bien, buenas tardes. Todos acá estamos listos para de inmediato transmitir desde la sala de prensa a Simón Bolívar de Palacio de Gobierno, justamente el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo. Jorge Rodríguez ofrecerá de inmediato una conferencia a medios de comunicación nacionales e internacionales. Adelante. Muy buenas tardes, buen mediodía y buen almuerzo para toda la patria venezolana, para todas nuestras mujeres, hombres de bien, para todas nuestras niñas y niños que están disfrutando de sus muy merecidas vacaciones en el fin de año escolar aquí en Venezuela. Un saludo también a los medios de comunicación nacionales e internacionales que están con nosotros el día de hoy. Queremos informar que ya están profundamente avanzadas las investigaciones referidas a lo que podríamos catalogar como el más horrendo crimen en grado de frustración que se haya perpetrado en la historia política y criminal de Venezuela, que se hayan completado un grupo de sicarios, un grupo de criminales, un grupo de asesinos, sin medir el profundo daño que generarían para cientos de familias venezolanas, y también la pérdida de vidas de personas, de vecinos, de civiles que estaban alrededor del sitio donde intentó perpetrarse el magnicidio. Ese magnicidio en grado de frustración que hubiera implicado el asesinato del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. El asesinato de un hombre que se sometió al escrutinio del pueblo de Venezuela, de un hombre que participó hace menos de tres meses en una elección resultando electo con el 68% del voto del pueblo de Venezuela. Salvajemente, cobardemente, iba a ser asesinado por la acción de estos criminales, de estos sicarios. El asesinato de la primera combatiente de la República, el asesinato del alto mando político y el alto mando militar, todos los jefes de los componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, incluido el general en jefe y ministro de la Defensa, Padrino López. El asesinato del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el asesinato del fiscal general de la República, el asesinato de decenas de ministros, el asesinato de centenas de efectivos de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, de jóvenes cadetes, de jóvenes tenientes, de jóvenes capitanos, en una acción que no había tenido parangón. Y mire que, si algo ha caracterizado de manera compulsiva a la derecha extremista venezolana, a la derecha violenta, es su recurrencia hacia acciones ajenas al orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Mire que han intentado cosas, golpes de Estado, golpes militares, guarimbas, quemas, quemas de personas vivas, cierre de calles, quemas de unidades de transporte, quemas de instituciones de salud, quemas de instituciones educativas, quemas de establecimientos privados, violaciones permanentes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero esto, que intentaron perpetrar, y que no puede ser, yo creo que ya es un buen momento para que los medios de comunicación internacionales eliminen las comillas ya. A la palabra atentado, ya las comillas creo que sobran. Supuesto atentado, el adjetivo supuesto, aunque algunas personas dicen que supuesto no es un adjetivo sino que es un pronombre, como pronombre o como adjetivo, es un insulto a la inteligencia, y es un insulto a la verdad que continúen insistiendo en la tesis del supuesto atentado o en la tesis de lo que el estruendo, el incidente, fue un magnicidio en grado de frustración. Y ya está plenamente demostrada, con pruebas establecidas, una de las cuales vamos a mostrar a ustedes el día de hoy, la autoría material e intelectual de quienes están implicados en este horrendo crimen en grado de frustración. Hemos visto el manejo de algunos medios de comunicación. Yo quisiera que compartiéramos un breve video para que empezáramos a decirnos las verdades. Adelante, video. Cuando se produce un atentado, agencias y medios internacionales asumen con disciplina la versión oficial de los gobiernos, salvo que este se produzca en Venezuela. Entonces, el intento de asesinato de un presidente electo se convierte en un supuesto atentado o en un incidente con drones. Los autores no son terroristas, sino un grupo rebelde. Y la prensa dedica páginas completas a las dudas y puntos oscuros sobre la versión oficial, que apuntan a un hipotético montaje o autoatentado. Es la apología del terrorismo a la carta practicada por los... Solamente para que empecemos a decirnos las verdades. Pongamos, por ejemplo, ya que está aquí representante de la cadena CNN, si eventos similares hubieran ocurrido en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo lo hubiera titulado CNN? ¿O se hubiera ocurrido en México como lo hubiera titulado Telemundo? ¿O se hubiera ocurrido en Francia como hubiera titulado AFP? Es difícil conseguir en la historia política contemporánea del planeta hechos de la horrenda magnitud de lo que intentaban perpetrar. Y donde ya está plenamente establecida, las pruebas están plenamente establecidas sobre la planificación, por eso ya nuestro gobierno a través de la Cancillería y el Ministerio Público a través del Fiscal General de la República junto a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República han activado los mecanismos diplomáticos y jurídicos para que los actos criminales de planificación del magnicidio en grado de frustración que se hayan perpetrado extraterritorialmente a Venezuela en países diferentes a Venezuela queda plenamente demostrado de la planificación del despliegue logístico del financiamiento de la presencia de autores materiales e intelectuales en la República de Colombia y en los Estados Unidos de Norteamérica y estamos tras las pistas y en las próximas horas presentaremos también acerca de protección que han recibido autores intelectuales y materiales no solamente en Colombia y en Estados Unidos de Norteamérica sino también en otros países del continente. está plenamente establecido que en la granja de Chinácota en el municipio de Chinácota en nuestra hermana República de Colombia fue que se realizó el entrenamiento y la planificación de este crimen horrendo esto que ustedes ven aquí estas rayas que ustedes ven aquí de cerca a la cámara por favor esto es lo que se encuentra en la memoria del iPad que se conecta al mando remoto de uno de los drones asesinos que se intentó que se utilizó para intentar asesinar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela este es un mapa típico mapa de Google y aquí están las trazas de las veces que el artefacto estuvo volando en el municipio Chinácota de la hermana en la República de Colombia en el norte de Santander esto es una prueba hemos solicitado permiso a la Fiscalía General de la República para mostrar solo algunas cosas del avance de la investigación ya no pueden decir otra cosa esto fue lo que se encontró en la tablet de el llamado equipo número 2 en esa misma tablet nos encontramos con esto en la misma tablet de el equipo número 2 que estaba conectado al mando del drone está todo lo referente al itinerario que debía seguir el drone homicida del equipo número 2 que salía del centro empresarial cipreses hasta posarse por encima de la tarima presidencial está plenamente establecido también está plenamente establecida la planificación que se hizo en los Estados Unidos de Norteamérica está plenamente establecida la planificación y logística que se hizo en la hermana República de Colombia el entrenamiento y la confesión por parte de quienes participaron en el magnicidio en grado de frustración ya no se puede decir otra cosa es la pura verdad es la pura verdad que los drones fueron comprados en Colombia es la pura verdad que los entrenamientos ocurrieron en la finca en el municipio Chinacota es la pura verdad que hubo colaboración por parte del extinto gobierno de Colombia de Juan Manuel Santos en la protección y en el pasaje de los criminales desde Colombia a Venezuela con los drones para perpetrar el asesinato es la pura verdad de que uno de los drones fue detonado de manera remota desde los Estados Unidos de Norteamérica y no solamente lo dice el resultado de las investigaciones miren lo que dice el señor Jaime Bailey adelante video usted cree que el gobierno de Estados Unidos no sabía lo que iba a ocurrir el sábado pasado está usted mal informado usted cree que el gobierno de Estados Unidos se sorprendió de lo que ocurrió el sábado pasado que los servicios secretos de inteligencia de este país no sabían o sea que yo sabía y que los servicios secretos de este país no sabían está usted mal informado está subestimando al imperio créame pero créame créame que los servicios secretos de este país sabían perfectamente y aprobaban explícitamente la operación contra usted eso lo está diciendo este señor que todo el mundo sabe el nivel de personalidad y que en este momento de manera idéntica aquellos que empezaron a atribuirse la autoría del golpe militar contra Hugo Chávez en abril del año dos mil dos ahora también están tratando de señalar yo sí sabía yo sí sabía pero absolutamente todo con una excepción de lo que este señor Bailey ha dicho en los últimos días es cierto con una sola excepción porque hoy les vamos a demostrar que el exdiputado Juan Requesen y el exdiputado Julio Borges están directamente involucrados en la planificación y perpetración en grado de cómplice necesario el caso del señor Requesen y en grado de autor intelectual el caso del señor Julio Borges del magnicidio en grado de frustración del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ya salen por supuesto los que intentan tapar con una fachada perfumar el estiércol a decir que la inmunidad parlamentaria la inmunidad parlamentaria no está en la constitución para asesinar a presidentes de la República ni aquí ni en ninguna parte del mundo civilizado la inmunidad parlamentaria es inherente a las acciones del parlamentario en su condición de representante del poder legislativo no es una inmunidad parlamentaria para asesinar personas pensó el señor Julio Borges pensó en los vecinos del edificio don Eduardo pensó en los cadetes en los tenientes en los capitanes que habrían sido asesinados pensó en las familias de el presidente de la República la primera combatiente los ministros los vicepresidentes el presidente del Tribunal Supremo el fiscal general el alto mando militar pensó en el pueblo de Venezuela ¿qué hubiera ocurrido? ¿qué hubiera ocurrido si la acción de la Casa Militar y de los inhibidores de las señales de wifi no hubieran funcionado y hubieran tenido hubieran logrado sus fines? ¿cómo estaríamos justamente en este momento? no, no pensó no hay en la historia de Venezuela un político más cobarde que Julio Borges le da órdenes a Juan Requesen pero él se encuentra en Bogotá amparado por el extinto gobierno de Juan Manuel Santos vive en una inmensa mansión él logró que alias Bon que es el jefe operativo del magnicidio en grado de frustración entrara a Venezuela pero él se quedó en Bogotá planificó el asesinato de miles de personas hubieran sido miles los muertos al menos la mitad de la agrupación de parada que se encontraba allí si los explosivos cargados con C4 hubieran llegado a su objetivo y bueno ¿qué hubiera pasado si se hubiera desencadenado una guerra civil? que era lo que realmente estaba buscando el señor Borges a estas alturas con lo que voy a mostrar en este momento yo espero que los medios de comunicación y espero también que los sectores de la oposición venezolana que repudian la violencia se desmarquen de estas acciones brutales infames criminales los mecanismos diplomáticos y jurídicos que se han activado es para que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que muchísimas veces ha dicho que no aceptará actos de terrorismo en su territorio pues respondan ante la solicitud que hemos hecho de que los autores materiales coordinadores logísticos y operativos y autores intelectuales que estén en territorio norteamericano atendiendo los acuerdos y convenciones internacionales sean entregados a la justicia venezolana otro tanto con respecto a la República de Colombia y el gobierno actual de la República de Colombia si es cierto que no están de acuerdo ni permitirán actos de terrorismo en su territorio pues entreguenos a Raider Alexander Ruso Márquez alias Pico esta es una foto más reciente de él que se encuentra protegido en la República de Colombia entreguenos al señor Mauricio Mauricio Jiménez Pinzón ya teníamos la confesión de alias del señor Monasterio acerca de cómo pasó para Venezuela a los efectos de perpetrar el magnicidio en grado de frustración pero ahora tenemos una nueva confesión que le vamos a mostrar en este momento pon el video 4 por favor ¿entrenaron en Colombia los conspiradores? sí ¿tuvieron dificultades en meter los drones a Venezuela? sí la primera tentativa falló y por eso Requesén se los ayudó sin saber que estaban tratando de meter unos drones con explosivos Requesén no sabía Requesén solamente tenía el contacto en el puente fronterizo y facilitó la entrada de Monasterio a Venezuela los drones tuvieron que meter los desarmados a Venezuela por piezas por partes por distintas formas de entrada por eso este señor dice la verdad cuando llegando yo a San Cristóbal recibo un mensaje de texto del diputado Juan Requesén diciéndome que él era el encabellado de hacerme el favor para pasar hasta el otro lado por medio de Jundo Borges que lo había mandado a hacer eso Juan Carlos Requesén Martínez venezolano 18757 028 hoy jueves 9 de agosto hace varias semanas fui contactado por Julio Borges quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela Colombia se trataba de Juan Monasterio me contacté con él atrás de la mensajería yo estaba en San Cristóbal una vez le escribí a Mauricio Jiménez supervisor de migración y le hice la solicitud y él inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterio para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta en contacto en San Cristóbal nunca tuve contacto físico con Juan Monasterio yo lo hice a través de la mensajería a los solicitados en resguardo estricto de los derechos humanos de este criminal él tiene familia yo tengo familia yo estaba en esa tarima en resguardo estricto a lo que está establecido en esta constitución respecto a los derechos de todos los venezolanos y de todas las venezolanas ahí hay una confesión del exdiputado Requesen ustedes como medio de comunicación verán qué hacen con ella no es verdad lo que dice el señor Bailey que Requesen no sabía de quién estaba hablando ahí lo dice que Julio Borges lo llamó y le pidió pasar a un individuo que además estaba requerido por la justicia venezolana porque es uno de los responsables del asalto homicida contra el fuerte Parequeima en el estado Carabobo de Venezuela un diputado que supiera que un prófugo de la justicia venezolana estaba intentando atravesar la frontera debía de inmediato comunicarse con las autoridades venezolanas para que fuera capturado en resguardo de su función como parlamentario en resguardo de lo que está establecido en esta constitución pero no solamente eso sino que Julio Borges le pide a Requesen que logre por intermedio del gobierno de Juan Manuel Santos el paso de aquel criminal que dirigiría las acciones para provocar la muerte del presidente constitucional de la república de la primera combatiente del alto mando militar del alto mando político del presidente del tribunal supremo del fiscal general de cientos de oficiales y de cadetes de la fuerza armada nacional bolivariana y quien sabe cuantos cientos de civiles que se encontraban en las inmediaciones de la avenida bolívar nosotros y yo sé que ustedes también saben que Julio Borges es un cobarde ¿saben lo que hizo Julio Borges antes de irse de Venezuela respecto a un hecho brutal que ocurrió y que significó la muerte de un niño ustedes saben cómo se comportó Julio Borges en esas horas otro tanto está ocurriendo en este momento desde Bogotá ordenó la muerte el asesinato de cientos de venezolanos desde Bogotá y España planificó planificó el magnicidio que afortunadamente podemos decir ahora es en grado de frustración porque logramos impedirlo de nuestro presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela y ya no es Jaime Bailey quien lo dice ni Patricia Poleo ni es un discurso político ni retórica alguna es el cómplice necesario de la operación así se llama jurídicamente el cómplice necesario de la operación Juan Requesen quien confiesa su complicidad en el magnicidio en grado de frustración pero al mismo tiempo denuncia y confiesa que lo hizo a órdenes de Julio Borges es por eso que hemos solicitado código rojo para el señor Borges tiene que responder ante la justicia venezolana del horrendo crimen del cual es autor intelectual que vas a decir ahora Borges que Requesen está mintiendo dijiste que Alias Bon está mintiendo y que es el gobierno bolivariano el que intentó involucrarte tú sabes lo que hiciste Patricia Poleo sabe lo que hiciste pero en este caso concreto un cómplice necesario del magnicidio en grado de frustración Juan Requesen confiesa en un testimonio ante el fiscal del ministerio público confiesa no solamente que él fue quien introdujo a Venezuela y lo sacó también de Venezuela hacia Colombia al señor Juan Monasterio alias Bon que les recuerdo era el jefe de los dos equipos el equipo uno y el equipo dos se encontraba con el equipo dos el que tripuló el dron desde el centro empresarial cipreses hasta la tarima de la avenida Bolívar pero era el jefe del equipo dos y del equipo uno es el que se mantiene en permanente conversación con Taboski según el audio presentado por el presidente constitucional Nicolás Maduro el pasado día martes es el que coordinó todas las acciones y estaba diciendo la verdad alias Bon cuando confiesa que Julio Borges habló con Requesen para que lo pasara estaba diciendo la verdad porque el cómplice necesario Requesen confiesa que participó que pasó alias Bon y que lo hizo a las órdenes de Julio Borges con mucho gusto contestaré algunas preguntas damos inicio al ciclo de preguntas la primera interrogante la formula por radio televisora BBC del Reino Unido Guillermo Olmo si hola buenos días señor ministro encantado de saludarle bueno después de lo que ocurrió el sábado a las pocas horas el presidente Maduro compareció en cadena nacional para dar cuenta de los primeros resultados de las investigaciones sobre lo que había ocurrido y él señaló directamente al expresidente ya expresidente de Colombia Juan Manuel Santos como uno de los responsables yo quería saber si el gobierno venezolano tiene pruebas que acrediten esa implicación directa y personal del señor Santos en lo ocurrido y cuando esas pruebas si tienen previsto darlas a conocer al público en segundo término me gustaría conocer también su opinión sobre una decisión judicial emitida ayer en Estados Unidos referida a la compañía Citgo en la que bueno se autoriza el embargo de bienes y activos de esa compañía de titularidad pública venezolana ¿cree usted que Venezuela va a ser capaz de mantener el control sobre los activos de Citgo en Estados Unidos? muchas gracias mire Guillermo ya yo tengo algún tiempo a mi se me cayó el pelo antes de estar en estas lides pero ya yo tengo algún tiempo en esta para que usted me saque del tema para el cual convocamos a esta rueda de prensa yo sabía que eso iba a pasar estamos presentando el testimonio del cómplice necesario del magnicidio en grave frustración y estamos mostrando además que señala a Julio Borges como autor intelectual de este horrendo crimen y usted me pregunta sobre un evento que ocurrió el día de ayer la respuesta que le voy a dar es que no voy a hablar de nada que no tenga que ver con el magnicidio en grado de frustración no sé esta foto la hemos mostrado muchas veces la vuelvo a mostrar este señor es un funcionario de la aduana del gobierno del extinto gobierno de Juan Manuel Santos ha habido tenemos registro además de infinidad de reuniones entre el señor Julio Borges y el señor Juan Manuel Santos en Bogotá tenemos además registro de quién era el sustento logístico operativo del entrenamiento de los criminales de los asesinos de los sicarios en la finca situada en el municipio Chinácota de el norte de Santander y vamos a ir mostrando de dónde provenían los fondos vamos a ir mostrando qué representantes de qué grupos políticos apoyaron a los criminales a los asesinos y a los sicarios está plenamente establecida la responsabilidad del gobierno extinto gobierno de Colombia del señor Juan Manuel Santos solamente el hecho de que un funcionario de su gobierno esté involucrado en el magnicidio en grave frustración obliga al gobierno de Colombia al menos a investigar es lo que haríamos aquí es lo que hemos hecho muchas veces cuando hemos capturado criminales colombianos narcotraficantes o personas irregulares que han recurrido a la violencia contra el Estado colombiano investigamos capturamos y entregamos a la justicia colombiana nosotros no pedimos otra cosa para la preservación de nuestra paz de la paz de la República venezolana hoy usted está aquí sentado tranquilamente y nuestras niñas y nuestros niños están disfrutando del plan vacacional porque logramos logramos impedir que los objetivos de Julio Borges de Juan Manuel Santos de Juan Requesen de Tabosqui de alias El Pico y quien sabe los siguientes hay 19 detenidos estamos solicitando 18 más y fíjese como la mentira tiene patas cortas Guillermo ayer antes de ayer algunos diputados quien sabe quien sabe la investigación lo dirá quienes además de Requesen estaban enterados de esta situación quienes ayer decían que no que Juan Requesen era un santo y toda la retórica de siempre usted sabe lo de siempre secuestrado secuestrado no fue detenido porque el responsable operativo de la operación lo señaló la inmunidad parlamentaria no es para matar al presidente Guillermo la inmunidad parlamentaria es para el ejercicio de la función de diputado y lo que ayer fue considerado por militantes de primera justicia un héroe lo decían ayer el héroe Juan Requesen el héroe civil es un asesino al menos lo confiesa y señala Julio Borges ¿qué va a decir Borges ahora? que el testimonio de Requesen es falso lo reto reto a Julio Borges a que desmienta a el ex diputado Juan Requesen no me va a sacar del tema Guillermo si sabes contar no cuentes conmigo siguiente pregunta William Urquijo por Prensa Latina realiza la segunda pregunta Buenas tardes Ministro en virtud de las nuevas pruebas presentadas y de la solicitud formal hecha a las autoridades de Estados Unidos y de Colombia para colaborar en las investigaciones ¿ve el gobierno bolivariano alguna probabilidad de que esto se concrete y de no ser así ¿qué otras acciones en el orden político jurídico y diplomático prevé realizar? Muchas gracias Muchas gracias William esta es una buena oportunidad para que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica señale haga buena la palabra del embajador Bolton que dijo afortunada o lamentablemente yo soy psiquiatra y las palabras siempre son importantes como se dicen el señor Bolton dijo en ese atentado no estamos involucrados en ese creo que debió haber usado un artículo diferente quizás en el en el atentado o en el malmicidio en grave frustración pero él dijo en ese no se saben otros en ese no están involucrados si eso es así Estados Unidos siempre ha mantenido una posición una posición muy fuerte cuando se refiere a actos terroristas cometidos en territorios europeos o en territorio norteamericano los terroristas son terroristas en cualquier parte del planeta no puede haber terroristas buenos o terroristas malos porque la consecuencia de que haya terroristas buenos y terroristas malos son asesinatos brutales en masa son invasiones de países son guerras fratricidas no puede haber terroristas buenos y terroristas malos si usted intentó asesinar al presidente de una república usted es un terrorista un criminal un asesino en cualquier parte del planeta sencillamente tienen que activarse los mecanismos diplomáticos jurídicos que es lo que estamos solicitando código rojo para el señor Julio Borges para el señor Taboskis para el señor Arias El Pico y para todos aquellos que aparezcan responsables del magnicidio en grado de frustración de todos de los que pagaron los drones en Colombia de los que entrenaron y colaboraron en el entrenamiento de los operativos de los logísticos esta es una operación que requirió del peso de altos personeros políticos ya apareció uno dos más bien Requesen cómplice necesario en el magnicidio en grado de frustración que confiesa y tira el pajón a Julio Borges ¿qué va a decir ahora Borges? ¿qué va a decir? yo te reto que desmientas a Requesen porque además no es nada más la confesión de Requesen ya están las pruebas ya tenemos las pruebas de la participación de Julio Borges en este horrendo crimen así que todos los mecanismos jurídicos diplomáticos legales contratación de asesoría legal en todos los países donde se encuentren autores intelectuales o autores materiales del magnicidio en grado de frustración serán activados por la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia y por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por CNN Osmari Hernández ¿cómo está Osmari? Buenas tardes Ministro Buenas tardes Quisiera precisar en principio usted ofreció una entrevista el domingo a la agencia Sputnik y hablaba de tres drones e igual número de explosiones quisiera saber esa información porque otros voceros no se han referido No escuché, discúlpeme Usted se refirió el domingo en una entrevista con Sputnik a tres explosiones correspondientes a igual número de drones otros voceros del Gobierno se han referido siempre a dos de igual manera el Ministro de Interior y Justicia hablaba que uno de esos drones tenía los drones tenían C4 pero el primer mandatario nacional habló de uno de ellos con pentrita otro tipo de explosivo quería aclarar también cuál es el resultado final de las investigaciones también saber si se está revisando la seguridad presidencial si se van a tomar medidas especiales para futuros actos públicos y masivos y masivos del primer mandatario nacional y de igual manera si se está investigando posible complicidad interna considerando que en los últimos meses se han practicado detenciones en el ámbito militar de personas que están siendo procesadas por conspiración si comienzo con la última parte de sus preguntas usted recuerda cuando el señor Borges decía hace algunos meses la necesidad de un disturbio militar que generara un desencadenamiento en cadena del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro lo recuerda cuando él habló del disturbio militar varias veces lo dijo en la cobardía que lo caracteriza por supuesto primero salió de Venezuela para poder desarrollar la planificación de todos estos actos criminales homicidas brutales esa planificación implicó en primer lugar la sólida unidad de la fuerza armada nacional bolivariana lo han intentado han intentado por distintos medios distintos mecanismos buscar dividir la fuerza armada nacional bolivariana y se han encontrado con una monolítica unidad de la fuerza armada nacional bolivariana alrededor de la constitución de la república bolivariana de Venezuela y alrededor de su comandante en jefe el presidente constitucional electo por las venezolanas y los venezolanos Nicolás Maduro Moros los colombianos eligieron a Iván Duque Iván Duque es el presidente de Colombia los estadounidenses eligieron a Donald Trump Donald Trump es el presidente de Estados Unidos de Norteamérica los venezolanos elegimos a Nicolás Maduro no puede venir un ex diputado a planear volar dos drones en efecto eran dos Osmari los primeros eventos de la investigación hablaban de tres drones pero luego se estableció que eran dos los artefactos homicida que uno iba a volar desde el centro empresarial Cipreses se iba a desplazar por encima de la plaza Diego Ibarra luego del palacio de justicia y se iba a colocar justamente encima de la tribuna presidencial la onda expansiva de ese de los explosivos de alto poder que estaban allí en efecto eran con pentita de ese drone estaba dirigida hacia abajo y tenía metralla proyectiles de ocho milímetros que iban a generar destrozos sobre todos los que nos encontrábamos en la tarima de arriba hacia abajo y el segundo drone que se encontraba con una carga explosiva más potente que este primer drone lo que pasa es que el segundo drone es del equipo uno perdónenme la enredo con las palabras iba a salir desde de hecho salió desde un vehículo Chevrolet Orlando iba a ser una trayectoria curva y la intención de los criminales de los asesinos la intención de Borges de Taboski de alias Bon la intención de alias Pico y quien sabe los que seguirán apareciendo es que el drone ese drone entrara a la tribuna presidencial y fuera detonado en el momento en que penetrara a la tribuna presidencial según han confesado ellos mismos la idea era que nadie quedara vivo textualmente es lo que ha dicho este señor Monasterio alias Bon lo que buscábamos es que nadie quedara vivo la orden que recibimos fue que nadie quedara vivo que se asesinara al presidente de la república y que se asesinara todo el alto mando militar y a todas las personalidades que se encontraban allí en la tarima presidencial ¿por qué estamos aquí? conversando porque la seguridad del presidente funcionó de manera impecable porque el presidente no solamente fue resguardado por su seguridad inmediato sino porque los inhibidores que se utilizan para obstaculizar señales electrónicas funcionaron por eso el dron más letal el que venía desde el Chevrolet Orlando el llamado dron del equipo 1 se perdió en su trayectoria y se dirigió a una cosa que se llama go back home que es que cuando un dron pierde la señal del control remoto que lo está dirigiendo piensa un poco y luego vuelve a irse hacia el sitio donde fue lanzado el Chevrolet Orlando Negro se encontraba en la esquina de Curamichate a esquina de Viento en las cercanías del terminal del Nuevo Circo el edificio Don Eduardo se encuentra a 40 metros de la esquina de Curamichate si ese dron se dirigió a donde fue lanzado a la cercanía donde fue lanzado luego con la presencia de los edificios pierde trayectoria choca contra el edificio y luego desciende pensó Julio Borges en las personas que viven en la avenida Fuerzas Armadas pensó pensó en la familia y en los niños pronto van a ver el testimonio en un documental que estamos preparando los niños del edificio de Don Eduardo cuando vieron la explosión tú le puedes preguntar a un periodista de Telemundo que afortunadamente para él resultó completamente ileso pero es vecino vive cerca y tomó algunas de las imágenes más claras que se tienen acerca del dron descendiendo en la residencia de Don Eduardo en un momento en que incluso Telemundo decía estruendo supuesto atentado supuesto vuelo de drones y hay un registro de la cadena Telemundo con el dron descendiendo en el edificio de Don Eduardo así que en efecto funcionó la seguridad de nuestro presidente estamos aquí conversando para cerrar Telesur Adriana Cibori ¿cómo está? dos preguntas después se reunieron con representantes de Estados Unidos también de Colombia para pedir extradición ¿en qué punto después de esta confesión se encuentra ese pedido de extradición que les han dicho los países por un lado y por otro ¿cómo vislumbra las relaciones con Colombia después que el mismo nuevo presidente también ha criticado por ejemplo al presidente Nicolás Maduro ha hablado de dictadura en Venezuela bueno se ha referido a un plan de Venezuela ¿cómo se vislumbra toda esta relación con Colombia política? Empiezo por el final de su pregunta el presidente Maduro va a defender la constitución de la República Bolivariana de Venezuela va a defender la voluntad del pueblo de Venezuela el pueblo de Venezuela tiene el derecho de darse el presidente que al pueblo de Venezuela le dé la gana ¿cómo es que un grupo de personas protegidos en otros países decide asesinar al presidente de la República porque no tuvieron el favor electoral para ganar unas elecciones el pasado 20 de mayo ¿cómo es eso? ese es el nuevo derecho internacional es así el nuevo derecho internacional porque como cuentan con algunos medios de comunicación que van a empezar a hablar de estruendo y van a empezar a hablar de incidentes entonces está permitida la patente de corzo puede ser que el señor Julio Borges use muchas corbatas y hable bajito porque es muy cobarde pero es un asesino su cómplice lo acaba de señalar lo dijo lo dijo Juan Requesen ¿qué va a decir? se va a reunir la Asamblea Nacional hoy para decir que todo lo que dijeron ayer de Juan Requesen es mentira porque si lo que ellos dijeron ayer de Juan Requesen es verdad y Juan Requesen confiesa lo que confesó entonces la Asamblea Nacional debe pedirle al gobierno de Colombia que entregue a Julio Borges para que responda ante la justicia venezolana repito no hay terroristas buenos ni terroristas malos los terroristas son malos en cualquier parte del mundo no se puede desde los medios de comunicación hacer apología de uno de los más horrendos crímenes que existen en la humanidad el magnicidio que además hubiera significado un baño de sangre a Borges no le importa él vive en Bogotá en una mansión gasta 100 120 mil dólares mensuales no le importa a los venezolanos sí nos importa a los que vivimos aquí ya sabíamos que cuando Borges se fue de Venezuela cobardemente cuando en estado de ebriedad traicionó a sus propios compañeros de oposición al no firmar el acuerdo de república dominicana en la cual él ya se había comprometido del cual él ya se había comprometido a firmar ya sabíamos que con lo que venía era con extremar las acciones de violencia en las cuales viene participando desde el año 2014 quizás antes en las llamadas las llamadas lo que muchas veces ha dicho Patricia Poleo que Borges traicionó a aquellos militares que incorporó en intentos golpistas en el 2014 en el 2016 en el 2017 es verdad pero esta es una verdad incontrovertible yo no sé cómo van a hacer ustedes para tapar eso se los digo de verdad de manera objetiva no es tan sencillo no va a ser tan sencillo de tapar cuando conversó el canciller de la república con el encargado de negocios de los Estados Unidos de Norteamérica y con el encargado de negocios del gobierno de la república de Colombia lo hace atendiendo los canales establecidos en los acuerdos internacionales en la convención de Viena y en los acuerdos que dieron origen a Interpol si una persona comete un crimen e intenta resguardarse en un país distinto al país donde se cometió el crimen la justicia tiene derecho de reclamarlo para que responda los familiares de los siete guardias nacionales heridos tienen derecho a que los que perpetraron ese hecho paguen los siete guardias nacionales heridos tienen derecho a que quienes perpetraron ese hecho paguen la república bolivariana de Venezuela tiene derecho a defender su paz y para defender la paz debe hacerse justicia les va a costar mucho tapar la confesión de Juan Requesen muchas gracias bien apreciaban las declaraciones del vicepresidente sectorial de comunicación cultura y turismo Jorge Rodríguez en esta conferencia de prensa de medios nacionales internacionales donde contextualizó precisamente el tratamiento mediático internacional ante el magnicidio en grado de frustración que se registró en nuestro país el pasado 4 de agosto también destacó que está plenamente demostrado con pruebas los responsables de este acto terrorista entre los que destacan los exdiputados Juan Requesen y Julio Borges y que en los próximos días o próximas horas también las autoridades estarán mostrando nuevas evidencias para el esclarecimiento de este hecho es la información que se genera a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores y con ella volvemos con ustedes a los estudios adelante